¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada que inscribete La vaca, la esquina y la duvete se espantan, a mi hora de un niño es para que estacan, saberte vos gracias, te olvidaste, la dió para la fuerza y la forma de creer. Esquima, esquima, es un año famal, año famal, año famal. Esquima, esquima, es un año famal, es un tema y compadre. Esquima, esquima, es un año famal, año famal, año famal. Esquima, esquima, es un año famal, es un año famal. Esquima, esquima, es un año famal, año famal, año famal. Esquima, esquima, es un año famal, es un año famal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!